No te estoy molestando, ni estoy extrayendo nada. Vamos a votar, pero es que ya hace calor, jóvenes. Hay que mantener la tranquilidad, porque lo que no quieren es que votemos. Hay que mantener la calma, por favor. No hay que desesperarse, por favor. No hay que desesperarse, por favor. No hay que desesperarse, porque lo puedo decir de nada. Ahora díganle que guarde silencio. Díganle que no se desesperen, por favor, no se desesperen, hay que aguantar, hay que aguantar. Y ya hay que hacer una vida, porque hay mucha gente que nada más dice para mí es difícil, pero no para el pueblo. Eso es lo que me molesta, señor. Y ahorita se los estoy diciendo a todos, a los que quieren explicar bien, en el que no hay cuatro horas. También se lo hacen, pero dicen bien, no lo hacen. Son las dos y dos, si lo estamos aquí, no lo dicen ellos. No es justo. Bueno. ¿Me quieren ver también? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.